Con el nuevo formato de tarifas que tendrá la autoridad reguladora de los servicios públicos, es urgente la Asociación de Usuarios en Pérez Celedón. Y es por esto que los dirigentes del Cantón corren para tenerla conformada en el menor tiempo posible. Es fundamental para entrar en el primer grupo. Mientras no estemos ahí, estamos en el segundo grupo. No tendríamos la prioridad. Entonces la asociación es fundamental para estar dentro del grupo prioritario. Sin duda, nosotros independientemente de que no esté la asociación en estos momentos establecida, estamos trabajando en ese segundo grupo a nivel de prioridades. El próximo viernes, los diferentes representantes de los distritos se reunirán para seguir la conformación de esta asociación, que puede tardar unos dos meses para estar completamente lista. Estaremos conversando los estatutos de la Asociación de Usuarios, que ya quedaron una propuesta y se van a revisar. Ahora estaremos planteando la fecha de la Asamblea Constituyente y además estaremos viendo también posibles acciones a tomar en caso de que tengamos que optar por medidas con un poco más de confrontación. Pero de momento estamos esperando que los mismos distritos sean los que hablen, los que lleven la batuta y en tomar decisiones en conjunto. La asociación de usuarios, de acuerdo a lo que el último informe que nos da la Arecep, es urgente. Lo que se descarta es alguna protesta el viernes cuando esté en el cantón el presidente de la República, aunque la idea es que se le comente al mandatario cómo está la situación en cuanto a las alzas en los servicios de autobús. Sin duda no queremos tampoco ensuciar la visita del presidente. Yo creo que hay que separar muy bien las cosas. El presidente viene para un proyecto importante para el cantón, que es el tema de la ciudad de aeropuerto. Y yo creo que venir, generar algún tipo de movimiento en ese día, en ese lugar, sería una irresponsabilidad de parte nuestra. La próxima semana se sostendrá otra reunión distrital en Daniel Flores.